Cuando ríes, cuando lloras, cuando callas o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida, mi principio y mi final Eres el centro de mi vida, mi guerra y mi paz Solo tú, conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si me pidieras el mundo entero, te lo daría En la paz de tu mirada, halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma, mi seguridad Solo tú, conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Si me pidieras el mundo entero, te lo daría Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría Porque llenas al cielo de vida, de ilusión y de alegría Solo tú me comprendes y tu amor cambió mi vida Si me pidieras el mundo entero te lo daría Si me pidieras el mundo entero te lo daría Solo tú Solo tú Así como lluvia en el desierto estás aquí en mí Sin ti he vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer, a vivir Se despiertan mil colores en mi ser por ti Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y olvidar Sentir que tu amor defiende el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y llorar Como palomas en el cielo Y soñar Puede ser Que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Por ti De ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración Mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevaste la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como palomas en el cielo Y soñar Quisiera llegar hasta tu lado, sentir que me llevaste la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar Y soñar, y volar Como palomas en el cielo Y soñar Llegar a ti, oh, llegar a ti Llegar a ti Y soñar, y volar Y soñar, y volar Yo quiero volar contigo Y soñar Y soñar, y volar Chegarte There are days when I feel the best of me is ready to begin And there are days when I feel I'm letting go and soaring on the wind Cause I've learned in laughter or in pain how to survive I get on my knees, I get on my knees There I am before the love that changes me See I don't know how but there's power when I'm on my knees I can be in a crowd or by myself But almost anywhere When I feel there's a need to talk with God He is Emmanuel When I close my eyes, no darkness there There's only light I get on my knees I get on my knees I get on my knees There I am before the love that changes me I get on my knees See I don't know how but there's power in the blue skies In the blue skies In the blue skies When I'm on my knees I get 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 on my knees There I am before the love that changes me See I get on my knees See I don't know how but there's power When I'm on my 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 Knee When I'm on my Myس Because of me I got on my My human ¿Cómo olvidar el momento? ¿Cómo borrar de mi vida las cosas que me decías? ¿Cómo sentir tus besos en mi mejilla me enloquecían? ¿Cómo hago para olvidarte, dejar de amarte? ¿Cómo vivir sin tus pasos y retenerte en mi alma? Mirar desde mis entrañas tu corazón Recuperar mis mañanas sin tus palabras ¿Cómo hago para olvidarte, dejar de amarte? Bendito amor Yo ya no quiero volverte a amar Ver otro cielo recuperar Todas las horas que te regalé cuando estaba a tu lado Bendito amor Yo ya no quiero ni respirar Tu mismo aire Recuperar En otra vida tratar de olvidar Tus recuerdos Que arde Que arde ¿Cómo sentir tus besos en mi mejilla me enloquecían? ¿Cómo hago para olvidarte, dejar de amarte? Bendito amor Yo ya no quiero ni respirar Yo ya no quiero volverte a amar Como aire Recuperar Recuperar En otra vida tratar de olvidar tus recuerdos Oh, que arde Oh, que arde Oh, que arde Mi bendito amor Cuando ríes, cuando lloras Cuando callas o al hablar Cada gesto me provoca amarte más Eres mi punto de partida Mi principio y mi final Eres el centro de mi vida Mi guerra y mi paz Solo tú Conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes Porque tu amor cambió mi mente Si me pidieres el mundo entero Te lo daría En la paz de tu mirada Halló mi estabilidad En tus brazos y en tu alma Mi seguridad Solo tú Conoces mis sentimientos de verdad Si yo pudiera volar hasta el cielo En mis brazos te llevaría Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Porque solo tú me comprendes Porque tu amor cambió mi mente Si me pidieres el mundo entero Te lo daría Si yo pudiera volar hasta el cielo Si yo pudiera volar hasta el cielo Porque llenas a diario mi vida De ilusión y de alegría Solo tú me comprendes Y tu amor cambió mi mente Si me pidieres el mundo entero Te lo daría Si me pidieres el mundo entero Te lo daría Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Así Como lluvia en el desierto Estás aquí En mí Sin ti Sin ti He vivido tanto tiempo sin sentir Vuelvo a nacer A vivir Se despiertan mil colores En mi ser Por ti Quisiera llegar hasta tu lado Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, sé que tu amor detiene el tiempo Y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como balomas en el cielo Y soñar Puede ser que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, tu amor, lo sé Por ti, de ascender sus nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevaste la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar, sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar, y soñar, llegar a ti, llegar a ti Y volar, como balomas en el cielo Y soñar, y volar, y volar, y volar, y volar, y volar Quisiera llegar hasta tu lado Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevaste la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar, y volar, y volar, y volar, como balomas en el cielo Y soñar, y volar, y volar, y volar, y volar, como balomas en el cielo Llegar a ti, llegar a ti, llegar a ti, llegar a ti Llegar a ti, llegar a ti Y volar, y volar, oh, yo quiero volar contigo Llegar a ti 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llegar y volar como balomas en el cielo Y soñar Puede ser que a tu lado hasta el final yo llegué Lo sé, lo sé Por ti, nacen versos nuevos cada amanecer Mi inspiración, mi voz Eres tú la fuerza que me hace creer Mi fe Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Sentir que tu amor detiene el tiempo Y soñar Llegar a ti, llegar a ti Y volar Como balomas en el cielo Y soñar Quisiera llegar hasta tu lado Sentir que me llevas de la mano Quisiera perderme en tu mirada Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Y volar Como balomas en el cielo Y soñar Y soñar Y soñar Llegar a ti Oh, llegar a ti Oh, llegar a ti Llegar a ti Y soñar Oh, yo quiero volar contigo Y soñar Y soñar Y soñar Oh, llegar a ti Llegar a ti Llegar a ti Oh, llegar a ti Viva Du Hum honour Réjou Jun Viva Sort Al Viva 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 Gracias por ver el video.